El COVID-19 vacía las jaulas de perros y gatos para adopción en Miami. La mayoría de ellos ahora forman parte de las familias en cuarentena. Son un consuelo para sus padres adoptivos y los acompañantes perfectos para las pocas actividades que se pueden hacer al aire libre. Claro, es una buena compañía. Yo tengo otra hija que tiene un perro y ella es muy amorosa con ese animalito y pues nosotros somos así, ¿no? Queremos una relación así con un animalito. Yo creo que este es el momento perfecto donde todo el mundo necesita un poquito de compañía, pero es una responsabilidad grande. Y por ello, desde los refugios señalan que no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Ojalá todos se enamoren, todos los padres temporales se enamoren de nuestras mascotas y se quieran quedar con ellas. Para las que no se enamoran o simplemente lo están haciendo para ayudar temporariamente, sí tenemos un plan para tratar de conseguirle a esas mascotas una casa permanente antes de que termine la crisis. Son palabras de Flora Bill, trabajadora del Centro de Adopción y Protección de Animales del Condado de Miami-Dade, donde aseguran que viven algo insólito en la historia reciente. Los refugios se han tenido que adaptar a las medidas de seguridad por el coronavirus. La gran mayoría tramita por internet el procedimiento y realiza las entrevistas de adopción a través de videoconferencia. A ver cómo se llevan y si se gustan y si todo cuaja bien, se lo llevan a la casa. Sin embargo, la adopción no se produce hasta que exista un contacto positivo entre el posible dueño y la mascota. Gracias. 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 Gracias.